estamos 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 de ahí estamos prueba de audio de audio pasada micrófono ambiental 1 micrófono 2 antena bogotá la puerta y la deuda en la hacienda te creíste que me diste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran las mujeres facturas tiene nombre de persona buena claramente no es como suena tiene nombre de persona buena claramente es igualita que tú para tipos como tú yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les puedo decir que he gobernado con la visión de una mujer, de la primera mujer prefecta en 73 años. Nada nos ha detenido. Siempre supimos que no era fácil, pero tomamos la decisión de hacerlo. Y por eso estamos orgullosos de los cambios que hemos logrado en esta pichincha que tiene rostro de mujer, en esta pichincha que lleva en el corazón a las Guarmis. Gracias a esos hombres y esas mujeres humildes que nos han acompañado. Este equipo de trabajo asume este nuevo reto. Este reto que nos construye, este reto que nos desafía, este reto que nos llena de alegría, que nos llena de esperanza. Y vamos a recuperar la vida en pichincha. Que nos escuchen bien, todo todito. Desde Calderón le decimos a pichincha, todo todito. ¡Que viva pichincha invencible! ¡Hasta la victoria siempre, pichincha invencible! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Perdón que te salpiqué Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te miriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú A tipo como tú Música 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 Música